Duele lo beso que me debes Casi me dejo llevar hasta el vacío Rompo barreras, pongo el viento a mi favor Cuando digo que no Canto solo para ti Para que me recuerdes ahora que te alejo De mí Han ganado los que no Querían tenerte cerca, tenían razón No quiero que vuelvas Las miguitas de dolor Se quedan sobre la mesa Y yo salgo a buscar Nuevas estrellas Rompo barreras Pongo el viento a mi favor Cuando digo que no Canto solo para ti Para que me recuerdes ahora que te alejo De mí Han ganado los que no Querían tenerte cerca, tenían razón No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas Gracias por ver el video.